Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia de David y Goliath. Y sucedió que nuevamente los filisteos declararon la guerra a Israel. Los filisteos acamparon en el valle de Soco, mientras los israelitas estaban en el valle de Ela, esto en Judá. Y los israelitas se pusieron en orden de guerra y de los filisteos salió un hombre muy grande. Él medía casi tres metros. Toda su armadura era de bronce, su casco, sus espinilleras y también su caparazón que tenía para protegerlo. Él tenía una lanza enorme. Y su espada. Este gran hombre, este gigante, tenía un escudero. Y este escudero venía delante de él. El nombre de este gigante era Goliath y él pertenecía a Gath. Y este gigante salió y les dijo, ¿Por qué? ¿Por qué se ponen en orden de guerra? No es necesario. Aquí está el trato que haré con ustedes. ¡Mánden de ustedes! Escojan a uno solo que venga a hacerme guerra. Que se enfrente contra mí. Y mi fuerza. Y si él me venciere, lo dudo. Si él me venciere, nosotros los filisteos, serviremos a los israelitas. Pero, por supuesto, que si yo lo venzo, ustedes israelitas serán nuestros siervos. Así que, no se cansen en ponerse en orden de guerra. Manden uno solo. ¡Uno solo! Pero, con eso bastará para esta guerra. Y cuando los israelitas escucharon a Goliath decir estas palabras, y al ver el tamaño y todo lo que él traía, pues todo el armamento pesaba más de 50 kilos, todos los israelitas tenían miedo y huyeron de allí. Mientras tanto, en Belén, Isaí, que tenía ocho hijos, el más pequeño David, mandó llamarlo. Y le pidió que fuera a la guerra en donde estaban sus tres hermanos, los más grandes. Eliab, el primogénito, Abinadab y Sama. Isaí le pidió a David, Lleva este grano tostado y estos panes a tus hermanos. También lleva estos quesos al jefe de los mil, o sea, del ejército. Y tú irás, verás si ellos están bien, y traerás una prenda de cada uno de ellos. Y así, David obedeció a su padre, que ya era un hombre de edad muy avanzada. Preparó todo y se fue. Hacia la guerra. Y justo cuando David llegó al campamento de los israelitas, este escuchó como había grito de guerra. Y así, el escuadrón del ejército de Israel estaba listo, frente al escuadrón del ejército de los filisteos. David rápidamente dejó las cosas con un cuidador y corrió hacia el ejército. Cuando David llegó con el ejército, escuchó a este gigante que nuevamente retaba a Israel. Goliat de Gath durante 40 días había repetido las mismas palabras, mañana y tarde desafiando a los israelitas, diciendo que uno solo se enfrentará a él. Pero ninguno de ellos lo hacía. Cuando David escuchó las palabras de Goliat y que decía que son cobardes israelitas, de veras que son cobardes, no hay uno solo que se enfrente a mí, uno solo que venga y me haga frente. David preguntó a los del ejército quién es este que se atreve a desafiar, a los escuadrones del Dios viviente. Y le decían, ¿qué no sabes? Es Goliat de Gath, el gigante de allí. Y durante 40 días ha desafiado. ¿Cómo durante 40 días? ¿Y nadie se le ha enfrentado? Y ellos le respondían, no, no, nadie se le ha enfrentado, a pesar de que el rey, el rey ha prometido muchísimas riquezas. Saúl ha dicho que quien se enfrente a Goliat le dará muchas riquezas, no nada más riquezas, sino que la casa de su padre no tendrá que pagar tributos al rey. Y otra cosa, que el que gane, bueno, el que se enfrente al gigante se casará con su hija Merad. Y así David iba con otro grupo y les decía, ¿qué es lo que está pasando? Y lo mismo le decían. Iba con otro grupo y lo mismo le decían acerca de Goliat de Gath y de las promesas del rey Saúl para el que se enfrentara. Y David decía, ¿quién se cree este hombre, este filisteo, para desafiar al escuadrón de Israel? Y cuando escuchó estas palabras, su hermano mayor vino con David y le dijo, ¿qué estás haciendo tú aquí? Sin dejar que David respondiera que su padre lo había mandado, le dijo, yo conozco tu corazón, tú has venido aquí para ver la guerra, eres un muchacho malvado. David le dijo, ¿qué no son solo estas palabras? Y se fue de allí. Escuchaban que David estaba diciendo que por qué no había alguien que se enfrentara con el gigante, que quién se creía este filisteo. Y con estas palabras, que llegaron al rey Saúl, este decidió que trajeran a David ante su presencia. Y así lo hicieron. Y trayendo a David ante el rey Saúl, David le dijo que nadie se desanime, pues yo me enfrentaré a ese filisteo. El rey Saúl le respondió, tú, pero si solo eres un muchacho y él es un hombre de guerra que se ha preparado desde su juventud. David le dijo, cuando tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre, venía un oso y en otro momento un león para llevarse uno de los corderitos. Yo se lo quitaba. Cuando los animales regresaban para atacarme, les hería la quijada y los mataba, fuera un oso o fuera un león. Y así mismo pasará con este filisteo, pues el Señor lo va a entregar en mi mano, así como lo hizo con el oso y con el león. Saúl, al escuchar esto, le dijo, que Dios te bendiga y le dio su casco, le dio su armadura para que se protegiera David y también le dio su espada, pero David no podía con todo esto y le decía, no, 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 es que yo, yo nunca he cargado con esto, nunca he luchado con esto, yo no puedo usar esto, esto, esto pica y me estorba. Y así David se quitó todo y se preparó para ir a la lucha contra Goliat. El rey Saúl le dijo, Dios esté contigo, David sabía que así sería. David se preparó para enfrentarse con Goliat. Mientras tanto, el rey Saúl le preguntó a Abner, el capitán del ejército de Israel, ¿de quién es hijo este muchacho? Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no tengo ni idea de quién sea hijo. David tomó su callado y cinco piedras lisas del río las guardó en su bolsa y se enfrentó hacia Goliat. Cuando Goliat vio que venía un israelita, vaya, por fin, hasta que mandan a alguien. Y cuando vio que se trataba de David, pues se dio cuenta de que era tan solo un muchacho de hermoso parecer y rubio. Goliat le dijo, ¿qué? ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Y este maldijo a David invocando sus dioses. Muy bien, muy bien, hoy te mataré y entregaré tu carnesita a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado y él te entregará en mis manos. Hoy cortaré tu cabeza a Goliat y daré tu carne y la de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo y así sabrá el mundo que Israel tiene un dios y él no gana con espada o lanza pues de él es la batalla. Y con estas palabras Goliat se enfureció y fue hacia David. David rápidamente tomó una de las piedras la puso en su onda comenzó a girar la onda y la soltó viajó una piedrecilla y cayó justo en la frente de Goliat y este empezó a tambalearse se fue de frente y allí lo mató. Todos estaban sorprendidos de que el gigante Goliat estuviera muerto y así David rápidamente corrió hacia donde estaba Goliat y tomó su espada cortó su cabeza y acabó de matar a Goliat. Cuando los filisteos y los israelitas vieron esto los filisteos empezaron a correr y todo el ejército de Israel fue tras ellos y la batalla comenzó ganando los israelitas. Cuando venía David de matar a Goliat Abner lo llevó ante el rey Saúl. El rey Saúl le preguntó ¿de quién eres hijo tú? y él respondió soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Esta es la historia de David y Goliat. Nos vemos la próxima y claro Jesús te ama mucho. chau. La próxima de la chau. ¡Gracias!